El Salón de Actos del Edificio de Sodemar acogerá este martes una nueva sesión de pleno de carácter extraordinario que tendrá lugar a partir de las diez y media y que podrán ver en diferido en horario de informativos por la tarde. En su orden del día se recogen varias propuestas de alcaldía. Una primera sobre aprobación inicial de modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario con cargo al remanente positivo de tesorería. Otra sobre propuesta de alcaldía de aprobación inicial del documento modificación del planeamiento municipal de Marchena sobre los usos compatibles en suelo y subsuelo de las dotaciones públicas. Y la tercera propuesta de alcaldía de autorización de compatibilidad para actividad pública a la empleada Victoria Vázquez Valle.